La Red Metro nos une con el arte y la cultura y con el rock. El colectivo Planeta Sur, conformado por tres artistas urbanos de graffiti e ilustración en gran formato, fue uno de los ganadores de la convocatoria del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes, Beca Museo Abierto de Bogotá, para intervenciones artísticas bidimensionales en sitios específicos 2023. El enorme lienzo transformado por Sabo, Mecor y Lucas está ubicado en el costado oriental de la avenida Caracas con calle 63, en donde se construirá la estación 15 de la primera línea del Metro de Bogotá.